Hola hermosas, en el video de hoy veremos outfits con pantalón palazo y enterizos. Si quieres verte más delgada y un poco más alta, una de las mejores opciones para ti son unos pantalones palazo. Con unos pantalones palazo puedes sentirte muy cómoda y a la vez lucirás muy elegante. Puedes encontrar pantalones palazo, con moño en la cintura, con botones o con cinturón. En la temporada de frío puedes usar un suéter de lana en color beige, unos pantalones palazo en color blanco y unas zapatillas deportivas blancas. Si tienes un pantalón palazo y no lo usas porque no sabías cómo combinarlo, puedes tomar algunas de estas ideas y crear looks con un poco de tu estilo. Por otro lado, también puedes apreciar lindos enterizos estilo palazo, casuales y elegantes. Música 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 Bueno lindas, gracias por quedarse a ver este video. Un abrazo y un beso. Chao. Música